Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos al quinto día de análisis de Kamigawa Neon Dynasty. Hoy nos toca el color verde, es decir que hoy ya terminamos con los cinco colores que componen esta colección, pero aún queda trabajo. Está siendo una colección muy larga de analizar, muy costosa, porque los textos de las cartas son muy largos. Como ya os comentaba ayer, es la colección de la historia con más texto, con más palabras en cada caja de texto de las cartas y eso se está anotando. Así que todavía nos quedan un par de días más porque mañana vamos a ver las cartas multicolores, pero no me va a caber todo en ese vídeo y las cartas, artefactos, sagas, las vamos a tener que poner aparte en otro vídeo adicional. Creo que va a ser la ocasión que más tiempo me va a llevar a analizar una colección completa. Bueno, el color verde, otro color que es impresionante en esta colección, tiene un montón de joyitas. Las joyitas ocultas que ya veréis como muchas de estas cartas van a acabar explotando por las sinergias de los encantamientos, de las criaturas encantamientos, de los equipos. Bueno, y aún no hemos llegado al multicolor que mañana realmente nos va a volar la cabeza totalmente. Así que bueno, espero que disfrutéis este vídeo. Arquero del bosque de bambú. Por dos es un 3-3 defensor y alcance. Defensor quiere decir que no puede atacar. Alcance quiere decir que puede bloquear criaturas voladoras. Vale, no es una buena carta porque el color verde se caracteriza porque sus criaturas pegan mucho. Pero para pegar hay que atacar. Bueno, es criatura encantamiento, por cierto, que es un poco peculiar. Pero también puedes canalizarla por 5 de maná. La descartas de tu mano y destruyes la criatura objetivo con la habilidad de volar. No creo que sea una carta para jugar ni de base ni de banquillo porque hay opciones mejores. Hay opciones mejores, tanto para andar haciendo ataques y bloqueos a voladoras como para matar voladoras. Si hiciese falta matar voladoras, supongo que hay, ya digo, hechizos más importantes o mejores que este para los banquillos. En cualquier caso, para banquillos, ¿no? Tripula bien, ya bueno, pero no es suficiente. Es que no puedo atacar, por eso es mala. Portadora de recuerdos. Por 3 es un 3-2. Hay que pagar 6 para poner un contador más 1-1 sobre la criatura encantamiento objetivo. Ella es una criatura encantamiento, por ejemplo. Y además gana a rollar hasta el final del turno. Obviamente esta carta es muy mala. Esta es una carta de lo que decía. No es que sea una carta mala. Es que es una carta que no está diseñada para construido. Es una carta pensada para jugarse en draft, en limitado. Y en limitado es buena carta. En limitado está bien, bastante decente. Pero en construido es mala. 6 manas es mucho, sí. Ciervo florecido. Por 5 es un 4-4 con alcance. Es decir, que puede bloquear criaturas voladoras. De momento nada destacable. Por 5 es un 4-4 alcance. No me dice mucho. Cuando el ciervo florecido entra al campo de batalla, miras las 5 primeras cartas del mazo y puedes mostrar una criatura o un encantamiento y ponerla en tu mano. Ventaja de cartas. Puedes pagar mucho maná para una criatura muy floja a pesar de la ventaja de cartas. Pon el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio. Y si no pusiste una carta en tu mano de esta manera, ganas 4 vidas. O sea, si falla el hechizo, si falla la habilidad, perdón, y no encuentras criatura o encantamiento, siempre puedes elegir ganar 4 vidas. Bueno, pues es una carta para limitado. En construido es demasiado floja. Aunque tiene ventaja de cartas por 5, un 4-4 alcance es insuficiente. Bendición de Boseihu por 2 instantáneo da más X más X a una criatura, donde X es el mayor valor de maná entre los permanentes que controlas y además la enderejas. Truco para limitado. En construido puede ser que si tu criatura cuesta 3 o 4, le estás dando más 3 más 3 o más 4 más 4. Pero si tu criatura cuesta menos o no tienes criatura, pues esto no hace nada. Es el típico hechizo que en construido hace ya muchos años que no se juegan dopadores ni de este estilo. Aunque enderece, aunque puedas dar si tienes un permanente de coste 6, más 6, más 6. De esta manera, si es un mazo de criaturas y estás dopando a tus criaturas, normalmente no vas a tener permanentes tan caros, ¿no? Y si los tienes es que ya has ganado, ¿no? O sea, si yo tengo ya... No, es que ya tengo dos permanentes, uno de coste 6 y otro de coste 8, pues ya has ganado. No necesitas tirar ese dopador, ¿sabes? Bueno, cultivo meticuloso. Por 3, encantamiento aura, encantar artefacto o criatura. Mientras el permanente encantado sea una criatura, obtiene más 1 o más 3. Y tiene la habilidad de alcance y además agrega 2 verdes. Vamos a ver. Puedo pagar 3 para jugar este encantamiento y ponérsela a una criatura que controlo. Esa criatura va a obtener más 1 o más 3 y alcance, lo cual no vale para mucho, sinceramente. Y agregar 2 manas verdes, ¿vale? Esa criatura va a empezar a generar bastante más mana que antes. Igualmente, este tipo de textos no son para construidos, son pensados en limitado. Ahora bien, puedes canalizar esta carta pagando 2 y descartándola para crear un token 1-1 que lo giras y da mana. Oye, pues me parece que el canalizar de esta carta es bastante bueno. O sea, pensando a día de hoy, estamos jugando, estamos jugando, es que me parece, el canalizar me parece, es como jugar un Elfo de Yanobar a velocidad instantánea. No nos cuenta ni como hechizo. O sea, no puedo encontrar esta otra con un counter. La carta no es mala. Es bastante versátil, ¿verdad? Sí, se lo puedes poner en una criatura que ya tuvieses en mesa para que sea mucho más grande y potente y quede mucho más mana. O al final del turno del rival te pones el Elfo de Yanobar ahí pagando 2 y descartando esta carta. No está tan mal. Se está jugando, por ejemplo. A ver, no se va a jugar. Yo creo que este cultivo meticuloso no se va a jugar porque ahora mismo hay cartas que son mejores que esta. Por ejemplo, el Edro Floral. Es esa criatura que por 2 es 1-1 que da un mana verde, pero que también la puedes jugar directamente como tierra. Y creo que es bastante superior a esto. Y siempre hay aceleradores que creo que van a ser mejores que esto. En cualquier caso, si cuando rote estándar el año que viene, pues no hay nada mejor como aceleración de mana, quién sabe. A lo mejor esta carta puede llegar a jugarse. Si tuviese... Claro, esto es a velocidad instantánea, ¿vale? Si esta parte de aquí también fuese a velocidad instantánea, perfecto. Ya sería bastante más jugable, pero es que no sé. No es mala, ¿eh? No es mala del todo. Tiene alguna posibilidad. Echador serpenteante. Por 2 es un 2-1 con ninjitsu 2. Anda, ¿y ninjas verdes en esta colección? Esto no me lo esperaba. Ah, es un ninja víbora. Ahora las víboras también son ninjas. Muy bien. ¿Desde cuándo las víboras tienen brazos, por cierto? Pregunto. Serpientes no suelen llevar muchos brazos, que digamos, ¿no? Bueno, es un 2-1 por 2 con ninjitsu 2. El caso es que cuando haces año de combate a un jugador, pones un contador más 1-1 sobre la captura objetivo que controlas que no tenga un contador más 1-1 sobre ella. Bastante mala. O sea, tienes que hacer daño para poner contador sobre una captura que no tuviese contador. Parece bastante flojilla realmente. Pega poco. O sea, bueno. Es que el color verde por 2, pensad una cosa. ¿Qué preferís? ¿Esto o la líder de la jabrilecántropa? Que por 2 es un 3-3 verde que cuando atacas con fuerza 6 robas cartas. Es que por comparación en construido este tipo de cartas no van a ver juego porque son mucho menos poderosas. Nada de tirar ninjitsu, pone contadores... No, no es suficiente. En comunión con los espíritus por un mana verde, miras las 4 primeras cartas del mazo, puedes mostrar un encantamiento o una tierra y ponerla en tu mano. Y el resto en el fondo del mazo. No creo que esto se vaya a jugar porque es más limitado que en otras ocasiones. Es solamente miras 4 cartas, cuando habitualmente estos hechizos son mirar 5, los de coste 1 que buscan cosas 6 de esta manera son miras 5. Y solo pone en tu mano encantamientos o tierras. Es cierto que es muy fácil que entre 4 cartas haya tierras, pero qué mazo va a llevar tantos encantamientos como para que merezca la pena intentar encontrar un encantamiento. Así que a priori no me parece que sea una carta necesaria para ningún mazo, la verdad. Desvanecerse en la antigüedad por 3, conjuro, exilio, artefacto o encantamiento. Bastante mala. Bastante mala porque yo esperaría esto ya casi por 2 de mana. Pero si cuesta 3, al menos que sea como mínimo instantáneo y algo más. Esta carta es bastante floja. Un conjuro de coste 3 que hace algo que ya a día de hoy se hace por 2 de mana y a velocidad instantáneo prácticamente. Así que una carta bastante floja. Me extrañaría que esto se juegase incluso ni de banquillo. Contra mazos de artefactos o encantamientos. Va a haber anti-artefactos y anti-encantamientos mejores que ese, es lo que quiero decir. Polmillo de Shiheki por un mana verde es un 1-1 toque mortal. Pues no sé si... Ah, no, pero este es encantamiento. Es una redición, una especie de redición de una criatura que ya existía, que antiguamente era igual que esto, pero sin ser encantamiento. Esto lo único que añade es que es una criatura de encantamiento. Estas criaturas al final a veces llegan a ver algo de juego en ciertos mazos verdes que tienen la posibilidad de luchar. Si tú luchas con un 1-1 toque mortal contra cualquier criatura siempre la vas a matar. Además es ninja, es víbora, es encantamiento... O sea, esta carta no se va a jugar por lo que es ella misma, que es un 1-1 por 1 toque mortal. Si se juega, si es que se llega a jugar, es por los tipos de criatura que tiene, ninja, víbora y por ser encantamiento. Si no, no le ve demasiado sentido. A bordes de hukai, por 4, aura, encanta, artefacto o criatura, le da más 3, más 3 si es una criatura y alcance. A ver, por 4 dar más 3, más 3 y alcance es caro, ¿vale? O sea, no merece mucho la pena. La puedes descartar de tu mano con su habilidad de canalizar, pagando 2, para dar más 3, más 3 y alcance hasta el final del turno. Un truco de combate no es digno de construido, este truco de combate es más para limitado que para construido, así que nada. De momento el color verde está empezando bastante flojo en comparación con los demás colores. Yo diría que de momento hasta este punto el color más flojo, pero vamos, queda mucho verde por ver, ¿no? O sea que iremos viendo. Sí, pues yo mismo, dice, ¿soy yo o tienen mucha manía con el color verde por dar alcance? Yo creo que sí, se están pasando con la cantidad de cartas con alcance, aunque siempre la filosofía del verde son los bosques, los árboles, y como hay muchos árboles, los pajarillos se meten entre las ramas y las criaturas viven en las ramas y los pueden capturar. Así que, bueno, es por eso. Pero sí que es cierto que hay demasiadas, ¿no? Ni para cuando rote estándar, ¿de cuál hablamos? Ninguna de estas cartas vale para nada en particular. Visitante generoso por un mana verde es un 1-1 que siempre que lances un encantamiento le pones un contador más 1-1. Pues no sé hasta qué punto esto puede ser bueno, pero viendo la cantidad absurda de encantamientos que hay y los sinérgicos que son entre ellos y con otras cartas de la colección, que esto por un mana verde pueda ser un 3-3-4-4-5-5 pronto en la partida, me da que pensar, no creo que esto se vaya a jugar. ¿Sabes lo que le falta? Que él mismo, pues, se criatura encantamiento para que ya se cerrase el círculo y dijese, vale, sinergia total. Todo un mazo lleno de encantamientos y que todos los encantamientos se potencien entre sí. Si esto fuese encantamiento, ¿estaría seguro? Diría seguro, si esto fuese encantamiento, diría, esta carta va a ser muy buena en la colección. Al no ser encantamiento ella, me genera un poquito más dudas de que esto pueda ser una buena carta. Ahí dice sobre el actor objetivo. Vale, entonces ahora ya me parece que es bastante mejor. Pero no dice sobre sí misma, es que sobre cualquier criatura me parece muy bueno, ¿eh? Me parece demasiado bueno al decir eso sobre cualquier criatura. Esta carta es muy buena. El hecho de poder poner contadores más uno más uno sobre cualquier criatura que a la vez que lanzas un encantamiento, no creo que cambie mucho la escenencia del asunto realmente. Vuelvo a decir lo mismo, aunque el contador más uno más uno lo ponga sobre cualquier criatura, creo que lo que le daría el salto de calidad de verde y que esto fuese realmente bueno, y si hiciese un mazo de encantamientos verde, sería que este bicho fuese además criatura encantaria. Así me da un poco como que a lo mejor no llega a ser suficientemente bueno. Ah, mira, como dice Gunblade, ¿te ayuda a modificar todo lo que tienes en mesa? Claro, eso también es una cosa a tener en cuenta. El problema de lo de tener muchas criaturas en mesa, a ver, generalmente estamos hablando de Magic. En Magic tener muchas criaturas en mesa en general no suele ser una buena idea. Por eso cuando he dicho, ah, le pone criaturas a otras criaturas, pero ¿qué otras criaturas quiero tener yo en mesa? Prefiero tener una que gane ella sola que tener que jugar cuatro criaturas que me hagan aire y me las maten todas. Porque a día de hoy, ira de Dios, o sea, que te maten todas las criaturas, te las vas a encontrar en el blanco, en el rojo, en el negro. O sea, la mayoría de mazos hoy en día llevan algún tipo de remover al masivo. Y entonces, por eso yo decía, por eso me daba igual que los contadores los pongas sobre ella misma que sobre otras criaturas. Me daría igual que los pusiese sobre ella o sobre otras criaturas. Lo importante yo creo que es el hecho de que puedes tener una criatura muy grande por el mero hecho de jugar encantamientos, sea esta o sea cualquier otra. Sí que no sé, sí, bueno, sí, modifica criaturas. Pero entonces ya el mazo, uy, que tiro la casa. Entonces ya el mazo se dispersa demasiado. ¿De qué va el mazo? ¿Va de modificar criaturas? ¿Va de jugar a encantamientos? ¿O va de que esta criatura crezca al jugar a encantamientos? ¿Sabes? Pero bueno, sí tiene razón, que es cierto que modificaría criaturas. Aún así no me convence de todo eso. Lo que me convencería es que esta criatura fuese criatura encantamiento. Y digo, va, si fuese así, sí. Así, digo no. Venga, voy a decir que no. Kami Geotérmico por 4 es un 4-3 que cuando entra en juego puedes regresar a un encantamiento que controlas a la mano de su propietario. Y si lo haces, ganas 3 vidas para volver a jugarlo. Es que viene de la mano, fijaos. La carta de la izquierda, el visitante generoso, está encantado de que juguemos encantamientos. Y esta de aquí te lo sube a la mano los encantamientos para que los puedas volver a rejugar. Y además ganas 3 vidas por el camino. Vuelvo a decirlo antes, creo que este Kami Geotérmico, si lo hubiesen sacado como criatura encantamiento, dices, pues ya tienes todo el combo y toda la sinergia montada. Ya puedes hacer un mazo con un visitante generoso y con Kami Geotérmico. Pero al ser criaturas que se aprovechan de encantamientos sin ser ellas mismas encantamientos, pues ahí como que me quedo un poquito a medias. No creo que esta carta se vaya a jugar con la habilidad que tiene. Porque es un 4-3 con una habilidad, pues bueno, bastante poco aprovechable, ¿no? Sí, te subes una cosa a la mano y la puedes volver a rejugar. Pero ya. Hey, bicho man, buenas noches. La colección sale este jueves 7... Perdón, jueves 10 de febrero. La tendremos ya en Magica Arena. Entiendo que criatura encantamiento es una criatura sin más, pero que le afectan las sinergias con encantamientos. Exacto eso, así de sencillo. Por ejemplo, este caso. La Goshintai del Vigor Limitado es una criatura encantamiento. Si, por ejemplo, hay un hechizo que dice destruye esta criatura, pues la criatura se destruye. Si hay un hechizo que dice destruye este encantamiento, también se destruye. Así que, digamos que tienen las virtudes de las sinergias de criaturas y de encantamientos, pero también los defectos de todo lo que destruye encantamientos. Así que, tiene ventajas por un lado, desventajas por otro. Ya sabéis que hay un altar en cada uno de los cinco colores. Aquí tenemos el Goshintai del Vigor Limitado, que son criaturas que a la vez son encantamientos, legendarios y además altares. Cuantos más altares tienes en mesa, más poderosos son sus efectos. Este en concreto es por 2-1-1-1 que arrolla, que al final del turno puedes pagar uno. Y si lo haces, le pones un contador más 1-1 sobre el altar objetivo por cada altar que controlas. Lo que he comentado, los altares salieron en Kamigaku original 2004-2005 y nunca fueron muy buenos. Se intentó jugar con ellos, pero bueno, siempre han sido más de chiste que otra cosa. Hace un año, año y medio, en Magic Arena sacaron los altares y se hizo algún mazo de altares en estándar y en histórico. Y no eran malos del todo, eran medio jugables. Lo que pasa es que yo creo que los altares que han sacado en esta colección no son demasiado buenos. Y para colmo, al ser, no solamente encantamientos, al ser criaturas son mucho más fáciles de matar. Así que realmente no creo que esto vaya a ser jugable. La criatura no es buena, por 2 es un no-1 arrolla. ¿Puede que pongas contadores más 1-1-1? Sí, pero tienes que pagar maná y es al final de tu turno. Es complicado que esto pueda ser utilizable realmente, ¿no? Crecimiento injertado por 3, aura, encantar tierra. Cuando entra en el juego, pon un contador más 1-1 sobre el altar objetivo o vehículo objetivo que controles y la tierra encantada tiene agrega 2 manás de un color cualquiera. Vale. Estos encantar tierra son bastante habituales en Magic. Muchas colecciones los tienen, que por 3 de maná, encantan una tierra y esa tierra empieza a dar 2 de maná. Básicamente es un encantamiento que te añade un maná cuando giras la tierra adicional. Y todos, la mayoría de ellos, tienen algún extra. Por ejemplo, que cuando entran en el juego ganas 3 vidas o que cuando entran en el juego hacen algo. Este ya existía, de hecho. Y si no existía con este nombre, ya hubo un encantar tierra de estos que daba 2 manás de un color cualquiera y que al entrar en el juego ponía un contador más 1-1-1. Bueno, este no existía porque nunca hubo ninguno que pusiese criatura o vehículo. Pero existía uno igual que este, solo que el contador lo ponía sobre una criatura. Y Gotcito, gracias por ese foro. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿Están viendo los spoilers para Construido? Sí, estamos analizando para Construido todos los spoilers, todo el análisis completo de Kamigawa Neon Dynasty. Pero bueno, si está por aquí Bigfoot. Muy buenas noches, Bigfoot. ¿Qué tal? Bienvenida. Manero de verte por aquí. Llevamos ya 5 horas en directo y estamos ya en el color verde, o sea que no queda demasiado. Estas cartas, como decía, son cartas diseñadas para Limitado. En Construido no se suelen jugar, aunque la de ganar 3 vidas sí que la ha llegado a ver jugar en Construido en mazos de rampeo muy fuertes que esas 3 vidas las agradecían. Tanuki Grandote. Por 6. Es un 6-5 arroya. Pone que es un perro. Vamos, a mí no me engañan. Esto es un mapache gordo. Por 6 es un 6-5 arroya. Mediocre. Pero que lo puedes canalizar pagando 3 y descartándolo para buscar en tu mazo una tierra y ponerla en juego girada y luego barajar tu biblioteca. Este bicho es jugable. Me recuerda al al Cross and Tasker. El colmilludo crossano. Es un poco parecido. De hecho se parece bastante. Es criatura de encantamiento. La idea de esta carta no es jugarla pagando 6 como un 6-5 arroya. La idea principal es pagar 3, descartártelo, buscar una tierra básica y ponerla en juego girada. Esto lo puedes activar a velocidad instantánea. Pocas veces los hechizos de rampeo que te aceleran el mana se pueden jugar a velocidad instantánea. Y este es un caso. Por 3 buscas una tierra y la pones en juego girada. Y luego cuando la partida se alarga si tienes ya 6 u 8 tierras en mesa el Tanuki Grandote pues lo puedes jugar perfectamente. No es que sea muy bueno pero tampoco es tan malo. Es un 6-5 arroya por 6. Claro, perro, ¿dónde? Esto no es un perro. Esto es un... Es un mapache. Es que es un mapache. Bueno, el caso es que esta carta es fácil. Es fácilmente jugable en mazos de rampeo o de sinergias de encantamientos incluso también. Es una carta que es decente. Es mejor de lo que podáis pensar. Esta carta es buena y me remito al Colmiudo Crossan al Crossan Tasker si lo recordáis de embestida. Una carta que se jugó muchísimo que tenía esta misma habilidad pero en lugar de así era de ciclar. Era un poquito mejor que esto pero este no es malo del todo. Y Bimbo muchas gracias por ese follow. Buenas noches. Los Tanukis son perros mapaches japoneses. Lo dice Wikipedia pero son mitológicos, ¿no? No existen en la realidad. Aparición Armona. Como digo, no es mala para construidos jugable. Tiene su hueco ahí. Y si no hay aceleradores de maná mejores que este. Es lo de siempre. O sea, este es un acelerador jugable en algún momento de la historia de Magic. Este tipo de aceleradores se han jugado así que este puede jugarse ahora. Pero si me sacas otros 10 aceleradores mejor que este pues este no se jugará. Es lo de siempre. El mapache japonés perro mapache o tanuki es una especie de mamífero carnívoro de la familia Canidae de aspecto semejante al mapache y originario de la China oriental, Corea y Japón. Pues ya está. Nos acaban de volar la cabeza. O sea, existe un mapache perro gigante gordo y no lo sabíamos porque no vivimos en Oriente. Ah, pero son pequeños. Es que aquí parece un dinosaurio. Aparición armoniosa. Venga, por 4 es un aura. Encantar tierra que controlas. Le das a una tierra que controles lo siguiente. La tierra encantada es una criatura de espíritu verde 4 o 5 con las habilidades de vigilancia y prisa y sigue siendo una tierra. Y si fuera a ser destruida puedes sacrificar la aparición armoniosa para darle indestructible a la tierra y que no se muera. Es un poco como lo de antes. Yo os comento. No es un mal encantar tierra. La convierte en un 4. 5 vigilancia y prisa que no está mal. El problema es que a día de hoy en Magic en estándar tenemos un montón de tierras que se convierten en criatura. Entonces no entiendo no hay necesidad de jugar un aura que si en respuesta te suben bueno, va a ser difícil que en respuesta bueno, pero si te suben a la mano la tierra pierdes el aura y pierdes la tierra que está en tu mano. O sea, es decir es cierto que si te y si te van a matar la tierra sacrificas el encantamiento. O sea, es decir que nunca sales ganando aquí como con ventaja de cartas con esta aparición armoniosa. En el peor de los casos te quedas uno por uno. Entonces ya digo no veo necesidad ni sentido a jugar estas auras ahora mismo en estándar porque hay un montón de tierras que se convierten en criatura y que van a hacer algo similar a esto. Así que yo no jugaría este tipo de cartas en construido. Y por cierto BJ Perona gracias por ese follow que no te había dicho nada que estaba ahí liado. Hey Jason Pardarias buenas noches por cierto que te acabo de ver José León también buenas noches y valencianito muy buenas Dignopen un saludo Dazrel también bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos los que estéis por aquí por el chat Usop muy buenas noches dice Usop para draft para criaturas modificadas me imagino que se refiere a la heredera del colmillo antiguo vamos a leerla por tres es un 2-3 samurai víbora que cuando entra en el campo de batalla con un contador ah no entra 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 en el campo de batalla con un contador más uno más uno sobre ella si controlas una criatura modificada o sea por tres es un 3-4 evidentemente en construido no pasa el corte no porque sea mala sino porque ahora mismo en construido por tres de maná tienes directamente el troll que es un 4-4 arrolla por tres tienes el perro lobo este que exilia cartas de los cementerios que por tres directamente ya es un 3-4 o sea ahora mismo ya en Magic en construido una criatura verde por tres de maná tiene que pegar por lo menos cuatro para ser jugable de hecho hay un 4-3 por tres también en construido que no se juega siquiera un humano que hace no sé qué con... ah pero es de alquimia vamos hay muchas cartas verdes que por tres son cosas así y no se juegan este por tres es en el mejor de los casos es un 3-4 y además tienes que tener otra criatura modificada efectivamente la heredera es una carta más para limitado que para construido sabiduría de la historiadora por tres madre mía Duke Duck gracias por el follow bienvenido con vigilancia además la que estábamos comentando que está en estándar y no se juega ¿cuándo sale esta expansión para jugar el primer día en las tiendas o en las tiendas ni idea pero por lo menos el... por lo menos por lo menos el 18 de febrero por lo menos será me imagino si no me equivoco en Magic Arena está disponible el jueves 10 de febrero en cuatro días sale bueno sabiduría de la historiadora por tres aura que encanta artefacto o criatura cuando entra en juego si el permanente encantado es una criatura con la mayor fuerza entre las criaturas en el campo de batalla robas carta vale me gusta eso cuando tú juegas un aura el hecho de cuando entra en juego robar una carta siempre es bueno porque las auras son cartas muy peligrosas que te pueden hacer un 2 por 1 muy fácilmente el rival te mata la criatura y pierdes el aura y la criatura vale pues el hecho de robar carta ya compensa un poco puede que robes carta tampoco es obligatorio mientras el permanente encantado sea una criatura obtiene más 2 más 1 de todas maneras en cualquier caso esta carta es bastante bastante mala o sea es una carta injugable en construido incluso en limitado yo creo que no merece la pena ni intentar jugarla esta es una de las cartas malas de la colección hemos visto que cada color tiene una carta mala injugable y esta es la carta verde invocar a los antiguos vale ya sabéis que hay una carta de este estilo de coste 5 y cuádruple color en cada uno de los 5 colores me han gustado todas pero la roja me ha parecido realmente buena la roja me ha parecido la mejor de todas vamos a ver la verde bueno la verde es muy buena también esta la he visto la vi por casualidad no sé dónde la roja me ha parecido muy buena pero es que la verde es muy buena esto o sea yo esto creo que se va a jugar por 5 de maná creas 2 tokens 4 o 5 y en cada y sobre cada uno de ellos eliges poner o un contador de vigilancia de alcance o de arrollar o sea bueno por cada una de ellas pon sobre ella el contador que elijas o sea es decir tú tienes 3 contadores vale uno de vigilancia otro de alcance y otro de arrollar ponlo como quieras básicamente es lo que quiere decir no en cada una de ellas eliges uno de los 3 eso es eliges la primera pon sobre ella el contador que elijas vigilancia y alcance o arrollar y luego sobre la segunda vigilancia y alcance o sea encima eliges sobre cada una de ellas que tipo de contador quieres que tenga vigilancia si quieres atacar y bloquear alcance para bloquear voladoras o arrollar para pasar por encima de las criaturas del rival me parece muy bueno y puedes elegir en cada una de ellas el contador que pones un contador en cada una de ellas por 5 de mana 2 criaturas 4-5 con habilidades interesantes para el combate y tal este hechizo me parece que es muy poderoso y como dice hay Xbox modificados efectivamente además son criaturas que son modificadas y ya sabemos que eso genera sinencias con otras cartas para que la copie el carruaje es verdad además como dice Batangari no como dice Andrew Andrew dice para el carruaje de Sika que copia tokens al atacar es verdad cuarto turno carruaje de Sika quinto turno invocar a los antiguos madre mía la que se nos viene encima es que es mejor que el Ren y 7 el Ren y 7 si acordáis el Plainswalker que al principio se jugaba mucho y tal esto es mejor que el Ren y 7 así que bueno y Batangari dice esta sí que se juega sí esta tiene muy buena pinta se va a jugar seguro reservadora de Hukai por 4 es un 3-3 cuando entra en juego pones un contador más 1-1 sobre la criatura objetivo que controlas ella o cualquier otra es criatura encantamiento y el contador más 1-1 la puede convertir en un 4-4 a ella o más 1-1 a otra criatura también la puedes descartar de la mano capitalizándola y pagando 3 para poner un contador más 1-1-1 sobre cada una de hasta 2 criaturas objetivo que controles o sea puedes poner un contador más 1-1-1 en una o dos criaturas no creo que sea una carta para construido construido es lo que venimos comentando yo si tengo 4 de mana en construido pues prefiero jugar un carruaje de Sika antes que una preservadora de Hukai es por comparación con otras cartas que hay no es una carta para limitado aprendí de Hukai por 2 es un 2-2 que siempre que bloquee o sea bloqueada obtiene más 1-1-1 hasta el final del turno y yo me pregunto por qué en esta colección hay tantas habilidades que no les han querido poner el nombre porque esta habilidad es Bushido en Kamigago original en las 3 Kamigagos originales de 2004 y 2005 había una habilidad que se llamaba Bushido y esa habilidad de Bushido decía que la criatura cuando bloquea o es bloqueada gana más 1-1-1 hasta el final del turno por cada Bushido que tuviese hey Corrales muchísimas gracias por esos dos meses ya de suscripción aquí al canal gracias por quedarte gracias por repetir y dice soy jugador casual desde hace más de 15 años muchas gracias por tus vídeos siempre me vuelven a reenganchar cada año esta semana volvemos a uno de los que fue mis primeros planos pues muchísimas gracias por la suscripción muchísimas gracias por tu comentario y me alegro de que te guste tanto Kamigawa también a mí Kamigawa me marcó muchísimo en su momento y me gusta mucho como colección y me gusta mucho el haber vuelto así que bueno buenas noches bienvenido muchas gracias y bueno por aquí estaremos y también por cierto a Pingus232 gracias por ese follow bienvenido por ahora ese texto como son habilidades poco usadas a los nuevos jugadores se las tendrían que explicar ya pero es que hay afinidad por artefactos y no lo dicen afinidad por encantamientos ahora sale Bushido hay un montón de habilidades que tienen nombres y no los han puesto es un poco curioso ¿no? que tiren de habilidades antiguas pero se callen y no digan nada bueno esta carta no es buena ¿vale? es una carta para limitado en construido por 2 tenemos un lobo que es un 3-3 y que encima roba cartas esto es muy malo es una carta no es que sea mala es que está diseñada para jugarse en limitado y no en construido Kami de la transitoriedad por 2 es un 2-2 que arrolla es un espíritu y es raro fijar la diferencia común mala rara buena ¿por qué? porque las raras hacen vender sobres y hacen ganar dinero así que estos pay to win no es pay to win pero bueno si mucha gente dice que esto es una especie de pay to win claro bueno pues por 2 es un 2-2 que arrolla siempre que lances un hechizo de encantamiento le pones un contador más uno más uno aquí el contador más uno más uno sí que se lo pones al propio Kami vuelvo a repetir me da mucha pena que no sea criatura de encantamiento pero bueno ojo un rato cuando comenzamos el color verde había un 1-1 por 1 que ponía contador más uno más uno sobre cualquier criatura siempre que jugases un encantamiento y me gustó y esto es igual por 2 es un 2-2 que solamente se pone a sí mismo los contadores pero ya digo creo que no la hace mucho peor no hace que sea mucho peor esta carta por ponérselo solo a esa misma y no a otras criaturas no la hace peor pero no mucho peor pero es que además arrolla o sea a poco que sea 4-4-5-5 y es fácil que esto sea 4-4-5-5 en un mazo de encantamientos y arrolla y ayuda por 2 demana un 2-2 y al comienzo de cada paso final es decir al final de mi turno y al final del turno del rival si un encantamiento fue a un cementerio bueno fue a tu cementerio desde el campo de batalla este turno puedes regresar el cami de la transitoriedad de tu cementerio a tu mano si tienes camis de estos en el cementerio los puedes devolver a tu mano siempre que moran encantamientos básicamente o sea que bueno me parece que si hay un mazo de encantamientos esta carta podría entrar en ese mazo esta es buena sí es buena hasta que veamos que no se juega vale en principio potencial tiene a ver si hay un mazo de encantamientos me da pena como digo que no sean criaturas encantamientos estos camis y el que vimos al principio y este porque ya ahí ya si dirías ya seguro ahora ya si que seguro que esto va a ser bueno así eh kodama del árbol del oeste es que en la cami original había un kodama del árbol del norte y un kodama del árbol del sur no había del oeste y del este que yo recuerdo de verdad este kodama del árbol del oeste y habrá otro del este entonces entiendo mola 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 esto es un pequeño guiño a lo antiguo hey kanche buenas noches bienvenido hijavillo gracias por ese follow bueno tenemos aquí el destructor de tecnología kappa de broma destructor de tecnología kappa por 2 es un 1-3 una tortuga o hay más es una tortuga ninja no han tenido la vergüenza de poner tortuga ninja es una tortuga ninja que por 2 es 1-3 con ninjitsu 2 ninjitsu para quien no lo sepa todavía os recuerdo que es una habilidad que si tú atacas con una criatura y esa criatura no es bloqueada puedes subirte a la mano y cambiarla por una criatura con ninjitsu como es el caso de esta tirada y atacando pagando 2 de maná vale y entonces la pones en juego dice que cuando entra al campo de batalla no bueno si entra al campo de batalla con un contador de toque mortal vale la tortuga ninja esta tiene toque mortal por eso la espada como podéis ver ahí pues tiene veneno siempre que el destructor de tecnología kappa es que me sale destructor de tecnología kappa siempre me sale así haga daño de combate a un jugador puedes remover un contador de toque mortal de él cuando lo hagas exilia el artefacto o encantamiento objetivo que controla ese jugador naaa no es demasiado buena es buena porque rompe artefactos o encantamientos pero pues eso es la típica carta para banquillos por si algún mazo tiene artefactos o encantamientos y casi ni así porque tiene que atacar y hacer daño de combate lo cual no es fácil del todo y además pierde el contador de toque mortal al hacerlo así que bueno yo creo que hay cosas mejorillas mejores ¿no? en verdad se han tenido el descaro en inglés se escribe ninja turtle joder porque en español han puesto ninja tortuga no se han atribuido de poner tortuga ninja bueno codama del árbol del oeste por 3 es un 3-3 con alcance es decir puede bloquear voladoras las criaturas modificadas que controlas tienen a rollear ¿vale? de momento nada pero ojo que es mítica me acabo de fijar si es mítica tiene que ser buena por favor siempre que una criatura modificada que controlas haga daño de combate a un jugador busca en tu biblioteca una carta de tierra básica ponla en el campo de batalla girada y luego baraja es brutal es ventaja de cartas pura o sea yo juego el codama te ataco con mis criaturas que tienen contadores más uno más uno o contadores de toque mortal como este esto es una criatura modificada porque tiene toque mortal las criaturas modificadas son aquellas que tienen o contadores de cualquier tipo o que estén equipadas o que o que tengan un aura un encantamiento encima así que esto por 3 es un 3-3 alcance que da a arrollar a todas tus criaturas que estén modificadas y además esas criaturas modificadas cuando hacen daño de combate a un jugador te buscan tierras y te las ponen en juego giradas me parece que es bastante bueno este codama del árbol del oeste depende el problema de estas cartas es que siempre dependen de otras depende de tener otras criaturas modificadas pero lo que hace es muy bueno o sea es decir la habilidad que tiene es muy poderosa esta carta tiene muchísimo potencial de ser jugada en mazos no sé muy bien cómo tendría que ser el mazo es que es la dificultad que le veo a esta carta porque si tienes criaturillas ya no es un mazo de rampeo y lo que hace esta carta es rampear bueno pero ya se le sacará partido ¿verdad? ya se le buscará de alguna forma por cada una sí, sí, sí claro siempre que una criatura modificada que haga controles al daño de combate si tienes dos criaturas que hacen daño a las dos son dos tierras que te buscas así que no está nada mal no está nada mal la carta es buena algo de juego verá bueno y hemos llegado al dragón verde cura el cielo sin límites por 5 es un 4-4 vuela toque mortal ya sabéis que hay un dragón de estos en cada uno de los 5 colores los hay mejores y peores el rojo el rojo es peligroso el rojo tiene potencial de ser uno de los dragones buenos y el blanco ya veremos qué pasa con eso el verde por 5 es un 4-4 vuela toque mortal todos hacen algo al morir morirnos bueno por supuesto como digo siempre ahí garrapata muy buenas noches de dónde es esa camiseta esta camiseta es única y exclusiva y esta camiseta tiene todos y cada uno de los símbolos de las colecciones de la historia de Magic es flipante y sólo existe una en el mundo y me la regaló Sisteroyer la hizo él y me la regaló no sé si Sisteroyer seguirá por aquí por el chat estuvo hace mucho rato se pasó a saludar pero claro llevo 5 más de 5 horas en directo así que no sé si seguirá por aquí por el chat Sisteroyer ganó el concurso de relatos cortos que hicimos en diciembre lo ganó él yo le envié su regalo y él me envió a mi otro regalazo y fue esta camiseta y más cositas es la caña esta camiseta de hecho a ver no voy a vender no voy a poner a la venta estas camisetas ¿por qué? porque tienen todos los logos de Magic y estos logos tienen copyright o sea yo cuando he vendido camisetas han sido las mías con dibujos que habéis hecho vosotros o lo que sea pero sin copyright y esta es un tanteo esta seguro que si la pongo a la venta me mandan una cartita diciéndome cese de actividad inmediato y cosas de ese estilo pero mola muchísimo y esto es increíble es increíble la camiseta es que tiene el logo es que es increíble el logo de Magic con todos los símbolos de Magic dentro es que es increíble el diseño bueno venga va cuando este dragón muere buscas en tu mazo hasta 3 cartas de tierra las pones en tu mano y luego barajas me parece mala esta es la primera opción es ventaja de cartas sí que es robar 3 pero es robar 3 tierras si las pusiese en juego ya estaríamos hablando de otro nivel segunda posibilidad porque tienes que elegir una de las dos posibilidades cuando muere creas una ficha de espíritu verde XX donde X es la cantidad de tierras que controlas casi prefiero la segunda habilidad que sabes que vas a poner pues un 5-5 un 6-6 en mesa y bueno al menos es una criatura más potente 3 cartas en mano o sea 3 tierras en mano tampoco es malo pero creo que en general casi siempre preferiría la criatura creo que el verde es bastante flojillo de los dragones yo diría casi el peor el negro el negro el negro era flojo también creo que el negro era de este estilo de este nivel el negro y el verde son muy flojitos pero luego el rojo y el blanco son bastante buenos yo creo y el azul decente también claro que les costaba que siendo el color verde fuese un 5-5 o incluso un 6-6 que el color verde suele tener más estadísticas en las criaturas el peor dice Exodez sí con Reni 7 bueno con Reni 7 es cierto tiene esa sinergia Nylek dice Wizards of the Coast te mando una carta para que pagues por los derechos de copy claro claro me indicaría una carta o que pague una sanción o una comisión o algo o cese de actividad yo creo supongo que lo más probable yo creo que me dirían que no lo hiciese y punto a ver Garrapata muy bonita yo tengo una con los símbolos de las colecciones pero no forman otro símbolo es que eso es lo guay bueno José Ot muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime primer mes bienvenido a la familia se agradece un montonazo y nada buenas noches y espero que disfrutes mucho de este análisis extensísimo del cual llevamos ya 5 horas analizando todas las cartas de Kamigawa Neon Kamigawa Neon Dynasty que sale este jueves 10 de febrero aquí en Magic Arena y bueno ya estamos en la recta final como digo ya estamos cerca de terminar el verde y nos queda la parte final nada más otra vez con carruaje sirve efectivamente el token este que pones con el carruaje funciona con el carruaje de Sika a ver que tenemos aquí marcha de la vida es que no acabo de estar satisfecho con con la imagen donde queda es que se me corta por a veis a eso me refiero se me corta por aquí arriba la 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 imagen de la carta y cada vez que paso el cursor un poquito cerca de ahí arriba se despliega la cosa esa de la página de Wizards of the Coast y mira una rabia no sé cómo hacerlo venga va marcha de la vida reciente igual igual que hay un ciclo de 5 dragones como este cada uno en un color también hay una carta como esta en cada uno de los colores y me han parecido buenas algunas de ellas esta la verde dice que como costa adicional como todas puedes exiliarte cartas de ese color de la mano y reduces su costa en 2 lo importante es el texto lo que hace la carta en sí elige la criatura objetivo con valor de maná menor que X busca en tu biblioteca una carta de criatura con el mismo nombre que es esa criatura y la pones en el campo de batalla girada y luego barajas creo que esta carta es bastante buena porque te permite tutorial ah no no te permite tutorial tiene que ser con el mismo nombre que esa criatura que caca es bastante mala pensé que decía eliges la criatura objetivo con un valor de maná de coste X o menos y te buscas una de coste menor o igual o algo por el estilo no no dice que te tienes que buscar una con el mismo nombre pero si la tengo para que quiero otra normalmente en magic hay una cosa que se utiliza mucho que son lo que se llaman balas de plata tú en tu mazo llevas 5, 6, 7 criaturas versátiles pues una que rompe artefactos otra que rompe encantamientos por poner un ejemplo nada más otra que gana vidas otra que tal y entonces hay tutores te las puedes buscar y según la situación de la partida te buscas una u otra vale lo que digo buscar balas de plata en cambio esto no te permite buscar balas de plata no te permite buscar una cualquiera te permite buscar la que ya tienes y no es malo vale o sea no es malo porque te pones otra copia pero al fin y al cabo pues tampoco has salido ganando en nada en especial lo que molaría sería que pudieses buscarte una criatura específica en cada situación de partida vale pues me parece mala una pena creí que iba a ser mejor por eso también desde un principio la estaba leyendo de otra manera yo esperaba de ella esta carta esperaba eso elige a ver busca en tu biblioteca una carta de criatura con el mismo nombre que esa criatura que has elegido que tienes en juego elige la criatura objetivo a ver lo único que si puedes es una del rival el objetivo una criatura del rival y si tú la tienes en tu mazo la puedes poner en juego pero ya está es lo más lo más chulo lo más complicado que puedes hacer es eso y la pone en juego además la pone girada ah bueno una pequeña cuestión es que al menos esa velocidad instantánea eso sí es cierto que no lo he comentado esa velocidad instantánea pero aún así no creo que yo no lo veo la verdad la gran utilidad a poner dos copias iguales de la misma carta es mala 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 del todo no es pero tampoco es buena esperaba más reprimenda del maestro por dos instantáneo la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura principal que el objetivo que no controlas instantáneo típico hechizo de mordisco que prácticamente tenemos en todas las colecciones y muchos de ellos acaban jugándose muchos de ellos juegan los que tienen cosas extras este no tiene nada extra este pagas dos instantáneo mi criatura muerda la tuya ya está digo muerde porque creo que es una palabra clave que todo el mundo entiende a ver si sacan también palabra clave para esto de mi criatura hace daño a la tuya y lo llaman morder sencillamente por ejemplo porque hay una carta que se llama morder que hace exactamente eso y sería un buen nombre clave bueno no es una carta llamativa como digo porque hay muchos hechizos de morder en estándard y los hay mejores que este así que no creo que este se vaya a jugar pero siempre hay que tenerlos en cuenta porque si no hay ninguno mejor al final se acaban jugando estos claro escupir también valdría guardián a discusiones orochi por dos es un 1-1 que da mana verde vale bien los bichos que dan mana siempre ven algo de bueno y este cuando esté modificado da dos manas verdes ojo broma es interesante esta carta es buena este bicho se va a jugar seguro a ver se va a jugar por qué porque por dos es un 1-1 eso es lo de menos que da mana verde por tanto acelera rampea ahí ya digo que a día de hoy hay muchas criaturas que se juegan simplemente porque dan mana verde y cuestan dos de mana ya está es que este si puedes modificarlo si tu mazo simplemente es encontrar un mazo en el cual esta criatura sea muy buena es que esta criatura puede ser muy buena ah el norjamer buenas noches nos han estafado el jugando con drugos es verdad lo siento ni me acordé del jugando con drugos simplemente no sé si lo sabéis pero aquí en el canal todos los domingos por la noche hacemos lo que se llama jugando con drugos es decir juego yo con vosotros mucha gente entra nos echamos unas partidas nos divertimos nos reímos y hoy les he chafado el jugando con drugos lo siento no iba a acordar de él estaba yo completamente obnubilado por la presencia de Amigawa Nyan Dynasty bueno pues como digo esta criatura es buena y verá juego seguro si se le puede modificar si se la puede modificar pues mejor todavía tierra rugidora por dos encantamientos siempre que una tierra entre el campo de batalla bajo tu control le pones un contador más uno más uno sobre la que tuve vehículo objetivo que controles varios este encantamiento una vez en mesa reparte contadores más uno más uno sobre la criatura que tu quieras siempre que una tierra entre en juego bajo tu control vale no me parece mala del todo vale pero yo creo que jugable de momento no es vamos a ver el canalizar puedes pagar x y dos verdes desde tu mano y descartarla para poner x contadores más uno más uno sobre una tierra objetivo que se convierte en criatura y sigue siendo una tierra creo que no es suficientemente buena creo que para esto prefiero pagar dos por un bicho verde potente que haga cosas y ya está por ejemplo pensado una cosa tenemos la clase la clase explorador de verde la clase explorador por dos te pone un token dos dos directamente y luego cuando la subes a nivel dos esa clase va poniendo contadores más uno más uno sobre las criaturas que atacan y luego subiendo la clase a nivel tres puedes jugar las criaturas del top del mazo y creo que ya sé que la carta no son exactamente igual es que no hacen lo mismo pero para que veamos una comparación de que esta carta a priori tú dices oh pues esto se podría llegar a utilizar a explotar a jugar lo que sé y luego dices nada pero es que al final esto es que es tan complicado te pide mucho coste el canalizar pide mucho coste muchos manas girados y ya tienes tierras que se convierten en criaturas lo que decía antes no tienes necesidad de este canalizar ahora mismo en estándar y luego lo otro dices bueno pero es que he jugado una carta que no hace nada y dices al final no merece la pena prefiero jugar cartas que sé que sí que hacen cosas al instante y ya está así que al final estas cartas no se suelen jugar estación renovadora por tres eliges una de las dos opciones o las dos opciones instantáneo regresas la criatura objetivo de tu cementerio a tu mano en el color verde esto no es muy habitual y regresas la carta de encantamiento objetivo de tu cementerio a tu mano es una carta de ventaja de cartas instantánea que solo es buena si recuperas las dos cartas criatura de encantamiento de tu cementerio y por tanto la carta no es buena no es buena no es buena porque muchas veces no tendrás criatura muchas veces no tendrás encantamiento o ninguna de las dos y tampoco es la bomba vale me subo un encantamiento y criatura a la mano y ya está es pagado tres semanas al menos es instantánea pero no es una carta jugable para construir chiheki visionario de hukai por dos es un uno tres criatura encantamiento legendaria ruida víbora venga va sigue escribiendo cosas tiene un cacho texto puedes pagar dos girarla y regresarla a tu mano mientras las cuatro primeras cartas de tu mazo no mil perdón mientras muestra las cuatro primeras cartas de tu mazo puedes poner en el campo de batalla girada una carta de tierra de entre ellas y el resto en el cementerio es que es lentísimo o sea yo pago dos para jugar a este bicho y como tiene marido de invocación el mismo turno que lo has jugado no puedes activar su habilidad tienes que pagar el siguiente turno para pagar otros dos girarla devolverla a tu mano mirar cuatro cartas del top del mazo si no hay ninguna tierra si no hay ninguna tierra entre esas cuatro te has comido los mocos y el resto va en el cementerio el resto de cartas hombre lo mejor es que las cartas que no pones en juego van al cementerio y lo cual puede ser útil rellenar tu cementerio pero me parece que pagar cuatro de maná y esperar un turno entero para poder subirte esto a la mano y si fallas no hueles la tierra me parece una carta bastante mala sinceramente se puede canalizar por millones de maná o sea XX verde verde o sea si pago ocho la X o sea si pago si pago ocho no ocho no si pago diez de maná la X sería cuatro lo descartas de tu mano y regresas X cartas objetivo que no sean legendarias de tu cementerio a tu mano o sea para devolver cuatro cartas del cementerio a la mano tienes que pagar diez para devolver una carta tienes que pagar cuatro por ejemplo me parece bastante mala ey Seba LG buenas noches muchas gracias bienvenido curavilla también un saludo buenas noches hola domingo al fin tengo un tiempo un tiempito para pasarme a saludar pues muchas gracias por pasarte buenas noches espero que vaya todo súper bien me parece muy mala esta carta o sea me parece injugable yo no veo la forma de jugar esta carta patada giratoria por XX verde verde lo mismo de antes una cantidad de maná inmensa la criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cada una de X criaturas y o planeswalkers objetivo es cierto que esto con mucho maná con una sola criatura puedes matar tres o cuatro criaturas del rival vale si tienes una criatura suficientemente grande pero es que es una cantidad de maná tan alta que es mucho más eficiente meterte ¿dónde está? esta reprimenda del maestro mi criatura mata la tuya ya está por dos de maná instantáneo que andar aquí metiendo venga junto ocho de maná un conjuro porque si en respuesta el rival me mata el bicho vaya todo claro o sea la criatura objetivo que controlas hace daño a las demás vale si me la matan en respuesta no hago nada ya he gastado diez o doce de maná o sea este tipo de cartas no son nada buenas y encima es conjuro es que es eso no hay por dónde coger esa carta vengador de la hoja primaveral por cinco es un seis cinco con ninjitsu cuatro el caso siempre que hace daño de combate a un jugador regresas el permanente objetivo de tu cementerio a tu mano esta carta es terrible pero cómo no puedes sacar una carta tan mala es que es malísima por cinco es mucho maná para un seis cinco sin habilidades que no tiene ni ni volar ni amenaza ni dañar primero ni arrollar no tiene nada como mínimo yo creo que tendría que tener arrollar para que esta carta fuese buena y dices no sí pero si la metes con ninjitsu cuatro ya pero es bueno lo de siempre ninjitsu es una habilidad que es positiva y negativa a la vez positivo la sorpresa que tiene por sólo cuatro de maná te meto un seis cinco que cuando hace daño de encima me devuelvo un permanente del cementerio a la mano el problema de todo este asunto es que tienes que atacar con una criatura que no sea bloqueada tienes que devolverte esa criatura a la mano agar cuatro y poner esta girada y atacando y ahí es cuando el rival lo mismo te puede subir esta a la mano te la puede matar yo que sé o sea puede que la criatura que estaba atacando inicialmente no ataque porque te pueden bloquear o sea es decir al final hay tantas cosas malas que tantas cosas que te pueden frenar que pueden ocurrir que al final este tipo de carta a mí no me parece nada nada bueno y luego aparte sólo es buena si recuperas un permanente del cementerio a la mano o sea si tienes permanentes en el cementerio que normalmente hay pocos permanentes en los cementerios y Raúl Noel del Madrid muchas gracias por ese colo buenas noches así que no me parece buena no creo que sea una carta jugable hemos visto pasar muchas otras cartas mejores por cierto el verde me está pareciendo flojete al nivel del color negro hilar historias por tres instantáneo eliges una de entre dos opciones poner dos contadores más uno más uno sobre un arquitecto objetivo que controlas que bueno es un truco de combate más para limitado que otra cosa no es para construido o poner dos contadores de sabiduría sobre la saga objetivo que controlas la próxima vez que una o más criaturas de encantamiento entran al campo de papel bajo tu control este turno cada una de ellas entra con dos contadores más uno más uno adicionales sobre ella es que es súper raro el texto o sea le pones dos contadores de sabiduría a una saga para que esa saga se complete digamos y haga sus cosas sus movidas sus habilidades disparadas y si vas a jugar este mismo turno criaturas encantamiento porque van a entrar en juego bajo tu control entran con dos contadores más uno más uno sobre ellas es que esta segunda parte del texto me parece que puede ser bastante bruta en ciertas sagas que ponen tokens que son es que no sé muy bien es que no sé qué sagas hay como no he visto la colección completa todavía me la estoy empezando ¿no? mira, ves justo es lo que estaba yo pensando lo que dice Gunblade que es algo que aún no he leído es para las sagas que se transforman ah, es verdad sí sé que existen no me acordaba hay sagas que se transforman en criaturas y es justo con lo que esto comba vale, vale, vale gracias Gunblade pues ahí sí que es que es eso esta segunda parte del texto me estaba pareciendo que podría ser buena en ciertas situaciones de criaturas encantamientos que entran con sagas y luego claro lo que acaba de decir Gunblade es que hay sagas que cuando se completan esas sagas se convierten en encantamientos pero esas no entran en juego bajo tu control ese turno tendré que leer más adelante a ver exactamente cómo va pero desde luego esta parte del texto me ha parecido por lo menos llamativa para ciertas situaciones ya llegaremos a ello porque como ya sabéis yo esta colección claro, se convierten en criaturas esas sagas pero no entran en juego como criaturas encantamientos ya estaban en juego previamente salvo por eso digo luego tengo que leer el texto a ver qué dice el texto exactamente para estar seguro pero vuelvo a repetir algo que he dicho desde el principio del directo yo no había visto prácticamente ninguna carta de esta colección la estoy leyendo de nuevo es toda entera desde cero no la conocía y la estoy descubriendo con vosotros con la mayoría de vosotros que tampoco la habríais visto así que según voy leyendo sé un poco lo que he ido leyendo pero no sé las cartas que vienen después entonces a priori esta carta con lo que hemos visto hasta ahora en la colección efectivamente no es buena esta carta no es buena con lo que hemos visto previamente pero como estáis comentando por ahí quizás con lo que lea después a lo mejor este texto es que este texto pone muchos contadores muchos contadores en las sagas muchos contadores más uno más uno sobre criaturas encantamientos que entran en juego y entonces me estaba empezando de oler esto varias veces diciendo ojo es que estos parecen muchos contadores puede ser bueno así que luego luego lo veremos a priori ya digo que es una carta que me parece que tiene potencial protección de tamillo por un mana verde instantáneo el permanente objetivo que controlas gana antimaleficio e indestructible y ganas dos vidas bueno por un mana verde a velocidad instantánea proteger algún permanente tuyo cualquier permanente no tiene por qué esa criatura guerra encantamiento artefacto planeswalker lo que sea darle antimaleficio indestructible de ganar dos vidas me hace pensar que esta carta no es un cero a la izquierda esta carta es es casi jugable vale a día de hoy hay una carta verde que se juega es un poquito mejor que esta yo creo que es la que pone un contador más uno más uno pero es que esta da indestructible antimaleficio a cualquier permanente ganas dos vidas creo que esto es bastante interesante claro es eso como dice Oscar Wu anti iras anti spot removal como que tiene rival del velo es que es eso es que al ser a cualquier permanente antimaleficio como que tiene muchas cosas y es interesante esta carta ya sé no da el más uno el contador más uno más uno que si da el velo digo el velo la que se juega hoy en día que es esa que por un mana verde instantáneo es parte de esta pero bueno no es nada mala tampoco te acaba una tierra planeswalker muchas cosas esto protege así que esta carta es buena y creo que se puede llegar a jugar tejedora de armonía por dos es un dos dos las otras criaturas encantamiento que controlas obtienen más uno más uno o sea que va a haber posiblemente un mazo de criaturas encantamiento o algo relacionado con la temática de criaturas encantamiento y luego además puedes pagar uno verde girarla y copiar una habilidad activada o disparada objetivo que controlas de una fuente encantamiento y puedes elegir unos objetivos para la copia o sea que si tienes alguna otra criatura o tierra o encantamiento bueno no encantamiento criatura encantamiento que genere algún tipo de habilidad ya sea disparada o activada además esto las puede copiar esta criatura me parece que es buena a priori es buena por dos un dos dos criatura encantamiento que da más uno más uno a las otras criaturas encantamiento para el mazo de criaturas encantamiento no sé si será viable no sé si será posible pero a priori parece buena ¿no? y super a uno gracias por ese foro buenas noches bienvenido claro es verdad es que este tipo de tartas muy probablemente acaben entrando en las barajas de encantamientos en las encantres selesnia encantres las azorius de encantamientos a lo mejor meten verde para cosas verdes de estas ya veremos que pasa con todo esto porque los mazos de encantamientos en esta colección vienen con un empujón muy fuerte por supuesto sapolope un saludo hey marcos bc buenas noches también ¿cómo estamos? ¿a ella misma se puede copiar su habilidad? no porque todavía no está en la pila ¿sabes? puedes copiar a otra tejedora de armonía y entras en un ciclo sin fin creo que no no entrarías en un ciclo sin fin porque la copia no se ha disparado o activado bueno si se ha activado uff pues no sé si entrarías en un ciclo sin fin si juegas dos tejedoras y empiezas a copiarlas se cortaría ojo en magic ocurre en magic hay ciertas interacciones entre cartas que provocan un ciclo infinito que no se acaba nunca y la partida acaba en empate no se lo sabéis por ejemplo con tres anillos del olvido sin objetivos en mesa tres anillos del olvido provocan un ciclo sin fin y la partida se acaba automáticamente porque no tiene fin o sea excellent binding por ejemplo como dice exodez también cualquier encantamiento de esos de exiliar yo no sé si sí pero ¿quién va a querer hacer eso? ¿por qué? pero exodez ¿por qué dice esas cosas? ¿puede copiar encantamientos? ¿quién ha sido el que ha dicho eso? ah bueno el chat ya está pisando el anillo del olvido por ejemplo ¿no? ¿era Alejandro el que estaba maquinando que si se puede copiar su olvido a sí misma y esas cosas? yo diría que sí yo creo que si tienes dos tejedoras y se copian mutuamente se copiará infinito a veces se viene vídeo de partidas de empate es que ya lo tengo hecho va a salir dentro de dentro de 10 o 12 días porque ahora la semana que viene voy a dedicarla a la nueva colección pero el vídeo de partidas empatadas ya lo tengo hecho es un aviso un pequeño superior que os hago a todos en youtube dentro de 10 días está en youtube hey roxer gracias por el follow bienvenido venga va y con esta carta acabamos con el color verde brazalete hilador por 3 es 1-4 con alcance que se puede bueno es una criatura equipo ¿vale? se puede jugar bueno se juega como criatura es una criatura pero también puede equiparse sobre otra criatura a la criatura equipada le da más 1-4 y alcance bueno estas cartas por 3-1-4 en construido no se puede jugar esta carta es una carta diseñada para limitado y ya casi en limitado es bastante flojilla así que tranquilos no es una carta para construido pero no porque sea mala sino simplemente porque es que no está pensada para jugarse en construido está pensada para jugarte un draft o un sellado y meterla en tu mazo ¡Adiós!